Muy bien, nos vamos a la voz, porque parece que hay un talento en Trarriano, ¿no? La voz Uruguay, con Lara Leites, ella tiene 10 años, es de Federal y así cantó. A ver, vamos a escuchar. ¡Puede volar con la imaginación, voy, voy llegando al sol, ver que nos lleva viento, ahora voy, llevo mi emoción, voy, por el tren del cielo. ¡Ay, mi chiquita! ¡Valeria Linz! Ahora voy, voy llegando al sol, ver que nos lleva viento. Valeria Linz y Rubén Rada, ¿eh? Se dieron vuelta. Se dieron el botón. Qué lindo canta, por favor. Hermosa, una dulce, ¿eh? El cantante de Marama, que es Agustín, creo, si me equivoco, y Alex Ubago. Ubago, exactamente. Ese es el jurado que tiene La Voz Uruguay. Y estamos en comunicación con Lara Leites. Sí. Qué bueno. En Federal, ¿estás en la escuela, Lara? ¿Cómo andás? Lara, ¿qué tal? Hola, Lara. Ahí está, a ver. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, sí. ¿Bien y ustedes? Pero muy bien, todo bien acá, disfrutando de tu voz. Qué linda interpretación del tren del cielo. ¿Por qué elegiste esa canción? Empecemos por ahí. Bueno, primero, muchas gracias. Elegí esta canción, ya que, bueno, a mí me gusta el tema que sería lo de folclore. Temas así, medio, que se bailen, tipo así con ganas. Ahí va. ¿Dónde eres? Me gusta la Sole, me encanta como canta, me encantan sus canciones. Y bueno, por eso la elegí. ¿Vos tenés 10 años? 10 años. Bien. ¿Y hace cuánto que estás en el mundo de la música? ¿Cuándo te diste cuenta que esto es lo tuyo? Sí, fue a los 3 años, creo. 3, 4 años. Fue cuando mi mamá me empezó a grabar y nada, ahí fue cuando empecé. Ahí empezaste. ¿Y cómo llegaste a la voz Uruguay? Ajá, a ver. Fue porque una chica la había mandado a mamá que estaba por empezar la voz kids en Uruguay. Entonces mi mamá me pregunta y le pregunta a mi papá también. Y bueno, le decimos que probemos, vamos a probar a ver cómo. Entonces mandamos videos, teníamos que mandar videos, esas cosas. Nosotros mandamos y si quedaba tenía que ir al casting. Y de ahí del casting, si quedaba, quedaba para la audición. Y así es como empezó todo. ¿Y qué sentiste, Lara, cuando se dieron vuelta uno a uno los jurados? De la talla de este jurado encima, ¿no? Sí, sí, sí. Muy lindo. La verdad que espectacular. Cuando se dio vuelta a Agustín, ahí fue cuando se vio en el video que empecé a llorar. Que escucho Marama, Agustín Casanova, me encanta. Agustín, sí. Claro, ¿se dieron vuelta todos? Todos, los cuatro. Los cuatro. Impresionante. Claro, los cuatro menos Alex Cubado. Ajá. Ah, menos Alex. Y porque es un vago, ¿viste? Y porque es un vago, sí. Está todo mal con Alex, un vago. Sí, sí, está todo mal con Alex, un vago. Alex, un vago. No se hace. Bueno, pero ahora sigue esto. Claro. Porque claro, se dieron vuelta y se viene la etapa de batallas. ¿Cómo es ahora esta instancia que empezás a vivir? Claro, ella eligió el equipo de Agustín. Sí, pues lo ama. Claro. Lo ama. Bueno, esa etapa ahora sería que tengo que competir con dos nenes más. Tenemos que compartir una canción y de esos tres ahora queda uno. Claro. Pero todavía no nos llamaron y nos van a llamar una semana antes de que tengamos que ir. Lara, hoy dijiste, bueno, me gusta la Sole, por ejemplo. De hecho, interpretaste un tema de ella. Pero, ¿qué otros estilos musicales te gustan a vos o te sentís cómodo para hacer cuando te toquen hacer otro tipo de canciones? Me gustan las canciones tipo como las de María Becerra. Bien. A mí me gustan canciones esas tipo reggaetoneras, no tanto, pero como que no me quedan muy bien. Así que me gustan, tipo, me gusta cantarlas lentas. Claro, las reversionás porque sí, es verdad, el reggaeton no es para cualquiera. Es difícil, tenés razón. Pero fíjate que con 10 años ella ya te dice, no, no me quedan muy bien. Exacto. Increíble la tuya, Lara. Y bueno, esperando entonces ese llamado, la convocatoria para ir nuevamente a Uruguay. ¿Es en Montevideo la grabación? Sí, 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 en Montevideo, allá en Uruguay. Tenemos que ir, teníamos que ir, allá hicimos el casting y la audición también. Qué bien. Bueno, felicitaciones, Lara. La verdad que impresionante. Y has estado en la fiesta del chamamé, ¿no? En Federal. Bien. Allá, acá en Federal, ajá. Acá tenemos la fiesta del chamamé, todo muy lindo. Bueno, ¿cuál sería tu sueño, Lara, dentro de la música? ¿Qué te gustaría? Ser una cantante famosa, conocida, que, bueno, a la gente también le guste mi música. Pero ya entre poco, acá pasa un tema. Ahí va. Va a sacar un tema. Qué lindo. Algún día nos gustaría que nos visites, Lara. Que nos visites y cantes acá en vivo. Sí, que tengas a Paraná y nos visites a cantar en vivo. Sí. Estaría buenísimo. Te esperamos. Sí, sí. Cuando vos quieras, ¿eh? Nos avisás y acá te esperamos. Y nos enseño un poquito. El saludo a la seño. ¿Cómo se llama tu seño, Marlén? Marlén Ibanina. Marlén Ibanina. ¿Están los chicos ahí del curso? ¿Dónde estás ahora? Están todos fanáticos tuyos. ¿No estás en el aula, no? ¿No estás en el aula? ¿Saliste? Están en el aula y yo estoy acá en la biblioteca. Ah, bien. Ah, está en la biblioteca hablando con nosotros. Para que se escuche todo perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias, Lara. Te mandamos un beso enorme. Que sigan los éxitos. Y felicitaciones, crack. Y que, claro, esto es un concurso. Si no es en el concurso, en tu vida, ¿no? Hay que seguir metiéndole totalmente. Ve por esa pasión. Vale, muchas gracias. Un beso, Lara. Un placer. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Lara Leite. Qué talento. Gran talento. Y cómo se expresa tiene 10 años. Increíble. Bueno, la vamos a seguir de cerca. A ver cómo le va. Vamos a seguir, Dani, hablar. En la voz Kids. Por eso Uruguay ha lanzado este concurso, especialmente para los más chiquitos. Pero Lara, ya se luce a los escenarios de Federal. Excelente. Seguimos en Plataforma de Noticias. Sí. Sí. Sí.